Esta homilia llega a ustedes a través de Radio Claret América, el Instituto Bíblico Claretiano de las Américas y su estación hermana, Bendita Eucaristía Radio en la ciudad de Fresno. Presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de Radio Claret América y de su estación hermana de Bendita Eucaristía Radio en la ciudad de Fresno, California. Qué alegría es estar con ustedes, domingo a domingo, acompañándoles, tratando de que lo que ustedes escuchan en la proclamación del Evangelio durante la liturgia, pues por lo menos tenga un poquito de sentido. Es la única finalidad de crear un contexto del Evangelio donde la gente puede decir, ay, parece ahora que ya lo escuché, ya lo reflexioné, ahora puedo entender un poquito mejor el Evangelio. Y solamente son estas como notas históricas del contexto de lo que la comunidad de Juan, en este caso, está experimentando. Así que, hermanos y hermanas, este Evangelio para el día 7 de marzo, otro mes que se nos va, comenzamos, se nos fue en marzo, este febrero, ya estamos en marzo, un mes maravilloso. Nos estamos acercando más y más al misterio de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y qué alegría, qué alegría de verdad, de escuchar este Evangelio de Juan, un Evangelio duro, directo, donde Jesús parece que viene a retarnos para no convertir el templo de Dios o la casa de Dios en la cueva de ladrones. Cuánta falta que hace Jesús para que venga otra vez y nos reoriente nuestra relación con Dios, porque a veces vuelve a ser el mercado, el que triunfa, el mercado de las religiones, donde Dios también está en venta, donde todo está en venta, hasta la dignidad misma. Ojalá y que viniera Jesús, hermanos de verdad, y que nos, que nos diera la mejor de azotes para decir, no estás entendiendo bien la palabra, la estás manipulando. En vez de que la casa sea una casa para todas las naciones, la casa del Padre bueno, del Padre amoroso, tu templo se ha convertido a la mejor en negocio, a la mejor se explota, se excluye. Bueno, este va a ser el Evangelio de Juan, tomado del capítulo segundo, del capítulo, del capítulo dos, versículo tres hasta el veintidós, y va a ser el Evangelio que vamos a estar escuchando para marzo siete. Estaba cerca la pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un látigo de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quiten de aquí esto, y no conviertan la casa de mi Padre en una casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos de lo que estaba escrito, el celo de tu casa me consume. Intervenieron entonces los judíos, y le dijeron, ¿qué señal nos das para hacer esto? Respondió Jesús, destruyan este templo, y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en cuarenta y seis años fue edificado este templo, y tú lo vas a edificar en tres días. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por lo tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron en la Escritura, y las palabras que Jesús había dicho. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Hermanos y hermanas, Este evangelio de verdad que es muy fuerte. Regularmente nosotros nunca nos imaginamos a Jesús enojado, violento. Este, casi que nuestra imagen de Jesús, pues siempre es amoroso, siempre sanando, cuidando, sintiendo compasión. Pero hay una parte de Jesús también que lo hace perder la cordura, que lo hace perder su estado de ánimo, que le quita prácticamente su paz. Y eso es lo que tiene que ver con el templo, y cuando se explotan a su gente preferida, que son sus pobres, que son sus excluidos. Cuando ya la gente no es más bien vista. Cuando ya la gente no puede sentirse acogida y perdonada dentro del templo. Y entonces, allí sí tenemos a un Jesús que revienta, un Jesús violento, y un Jesús que Dios nos guarde la hora de ponernos en su camino. Porque hasta a nosotros nos da de chicotazos, de azotes, de flagelazos, ¿verdad? ¿Por qué este Jesús? Bueno, porque probablemente todo lo que tiene que ver con el amor, con la misión que Jesús viene a traer a las personas, no puede la gente desviarle, no puede la gente manipular la presencia de Dios. Y esto es lo que está tratando Jesús de decir. Y bueno, primero tenemos que entender un poquito cómo funcionaba el templo, cómo funciona dentro de la narrativa del evangelio, qué finalidad tenía. ¿Y por qué Jesús es antitemplo? ¿De dónde le viene esto a Jesús de ser antitemplo? Uno pensaría que Jesús continuamente estaba en el templo. Pues fíjense que no. Jesús, casi que los templos, o el templo, o la ocasión que Jesús tiene de entrar en el templo, siempre le resultan en conflicto. Y no es que el templo esté malo en sí, qué malo tiene de que tú le dediques un lugar, un espacio, que se lo digas, este lugar es sagrado, y aquí yo voy a adorar a Dios. Pues Jesús diría, eso no tiene ningún problema. El problema es que cuando tú ya eriges o edificas un templo, vas a necesitar un ritual, vas a necesitar al sacerdote, vas a necesitar unas plegarias, vas a necesitar este toda una liturgia para que Dios te muestre tu favor. Entonces, como que el Dios cercano, el Dios de la casa, el Dios de lo doméstico, como que se va perdiendo. Y las primeras experiencias de Dios con la humanidad, parece ser que se dieron dentro de un entorno, de un entorno doméstico, de un entorno familiar, donde no había necesidad del sacerdote, donde no había necesidad del ritual, donde no había necesidad del animal. Entonces, parece que para ceder a Dios no necesitábamos tanta liturgia, tanta pompa, tanto incienso, que marea Dios, tantos vestidos, tantas cosas lujosas, que uno cuando llega de verdad a veces a catedrales o al Vaticano, la verdad que a mí me cuesta mucho trabajo creer de que Dios esté ahí. ¿Por qué? Porque ya es todo, está tan ritualizado, ya todo está prácticamente tan organizado, que prácticamente Dios, por estar más preocupados por las normas, por el incienso, los vestuarios que se hacen allí, todo lo, todo tiene que marchar tan perfectamente, como que ya se aniquila la relación con Dios que es personal, que es más libre de invocarlo y decir, Señor, yo sé que Tú no me abandonas. Y bueno, también esto tiene que ver la idea del templo y la idea del Dios que iba con la tienda, que iba con la comunidad, que el Dios de la montaña, hemos estado viendo dos domingos anteriores, el Dios del desierto, el Dios de la montaña, el Dios del pueblo, el Dios de la nube, el Dios de los árboles. Cuando después David, se le ocurrió la geniosa idea, el rey David, se le ocurrió la geniosa idea de construirle un templo a Dios. Dios mismo, Dios no quiere el templo y le dice a David, Tú no me vas a construir el templo. Y bueno, y David se dice, bueno, ¿y por qué no? Si mírame, yo cómo estoy viviendo aquí también, en este gran palacio, y tú vives, el arca está por ahí en el desierto y Dios le dice, dile que a mi siervo David, que no se le olvide de dónde lo saqué yo, lo saqué de andar detrás del rebaño y ahora él me va a venir a construir un templo. ¿Por qué? Dios no quiere el templo, en primer lugar, porque David va, una vez que construye el templo a un lado del palacio, entonces todas las experiencias de Dios, del Dios del campo, del Dios que bendecía, que mandaba la lluvia, del Dios del desierto, del Dios de la montaña, todas esas experiencias ya no van a ser legítimas, van a decir, no, para que ustedes sientan la bendición de Dios, van a tener que venir en peregrinación hacia Jerusalén. Y cuando vengan en peregrinación para que Dios verdaderamente los escuche, para que Dios les muestre su favor, pues tráiganse el diezmo, tráiganse el cordero, tráiganse el novillo, tráiganse la paloma si son pobres, pero recuerden que Dios bendice al que da a manos llenas. Así que si tú traes una paloma, pues pobrecito de ti, tu bendición va a ser pequeñita, pequeñita, porque la bendición es de acuerdo a la ofrenda que tú le des. Y cuando David en el palacio por un lado, el templo por el otro, entonces la presencia de Dios ya se fue manipulando. Ya no todo mundo tenía acceso al templo de Dios. No todo mundo podía hacer la peregrinación, ¿verdad? Especialmente la gente que vivía, bueno, en Jerusalén, perdón, en este, en Galilea, o los judíos de la diáspora, los judíos que estaban fuera. Y claro, la gente esperaba a los norteños. Los norteños son los que en muchas parroquias le dan vida. Eso sí, los norteños no ayudan a las parroquias de allá de Chicago, ¿verdad? O de Estados Unidos, de California. Todo el dinero lo mandan para la parroquia de acá. Pero bueno, esto es parte de lo que significa ser migrante. En el tiempo de Jesús sucedía lo mismo. Muchas personas para las fiestas del templo llegaban de todos los lugares y bueno, llegaban también con la ofrenda para el templo, el diezmo para el templo, de tal manera que había incluso policías especiales que venían acompañando a todos los judíos de la diáspora porque eran los que tenían más dinero, llegaban y este, a cuidar de que nadie les vaya a robar. Dios guarde la hora de que alguien se atreva de robar el tesoro del templo o los diezmos que le pertenecían al templo. Entonces, el templo fue funcionando como una especie también de banco, no había bancos como los conocemos ahora y la gente depositaba sus riquezas, sus tesoros, sus joyas, sus pertenencias en el banco del templo o en el templo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que los ladrones por lo menos tuvieran un poquito más de respeto al templo, a la divinidad porque Dios cuida el templo, Dios protege al templo, Dios ve todo lo que sucede en el templo. Entonces, mucha gente pues sí tenía un poquito más de cuidado, aunque sabemos que también los templos eran saqueados. Especialmente esta idea de que la gente iba a los templos a guardar su dinero, no se alimentó el pueblo de judía, el pueblo judío. Ya hay en la época clásica griega hay personas, hay templos dedicados a Zeus, a Apolo, a otras divinidades griegas y la gente también les tenía respeto a estos lugares y allí iban a veces a pedirle el favor a los dioses y también a que les cuidaran sus pertenencias, para que no se les robaran. Bueno, entonces la gente también, el pueblo de Israel dice, bueno, si toda la gente tiene un templo, ¿por qué nosotros no vamos a tener un templo? Y cuando estamos hablando del templo de Jerusalén, estamos hablando de lo que históricamente conocemos como el segundo templo. El segundo templo, el templo de Jerusalén fue reconstruido, no es el templo de Salomón, no es el templo que, recuerden que Dios no quiso que David le construyera el templo, después se lo permitió que su hijo Salomón se lo construyera, ese templo ya había sido destruido cuando la invasión babilónica, cuando se fueron al destierro, bueno, estamos entonces en el periodo del segundo templo, el segundo templo que llegó prácticamente a ser concluido, creo que llegó, no estoy muy seguro, pero como en el año sesenta y cinco, sesenta y seis, por allí se concluyó el templo, y el templo se destruyó en el año setenta, así que la gente solamente vio con este, vio terminado el templo de Jerusalén en cuatro años, cuatro o seis años, no tengo exactamente la fecha, no recuerdo ahorita, pero esto es más o menos aproximadamente lo que sucedió, ¿por qué? porque las tropas del imperio romano asediaron todo, invadieron todo Palestina y asediaron Jerusalén, destruyeron el templo en el año setenta, así que el templo quedó totalmente en ruinas, y espiritualmente también porque entonces la gente quedó con un vacío de decir ¿qué le pasó a nuestro Dios? Nuestro Dios fue prácticamente destruido. En un ámbito, en un ámbito religioso, entonces en los templos siempre corren el peligro de olvidar para qué fueron construidos, para qué fueron edificados, y parece ser que Jesús viene con esta línea profética de decir a ver espérense, parece ser que se les ha olvidado que el templo antes de ser maravilla del mundo porque el templo de Jerusalén en el año setenta, los seis años que duró el templo, era considerado una obra arquitectónica de suma importancia. Si nosotros nos basamos en la descripción que hace Flavio Josefo acerca del templo, nos quedaríamos maravillados realmente. Recuerden que el templo rebanaron toda una montaña, la rebanaron, le quitaron toda la parte de arriba, dividieron dos montañas y comenzaron a rellenar las dos montañas, el valle de las dos montañas y arriba de las dos montañas construyeron el templo y construyeron el templo de una obra verdaderamente monumental. Para decirles una idea, lo que es, lo que ha quedado del segundo templo que es original, que es una parte del muro de los lamentos, donde va toda la gente judía allí a lamentarse por la destrucción del templo, esa parte del este, del atrio del templo exterior, de la muralla del templo exterior, las piedras que cimientan esos muros llegan a pesar 14 toneladas y subirlas en aquella época fue verdaderamente una obra de titanes. Entonces, no estamos hablando de cualquier templo porque la gente se puede estar figurando el templo de su pueblo, ay pues el templo. No, estamos hablando de una obra monumental. El lugar del santo de los santos era el lugar más cuidadoso, más este, más protegido. Flavio Joséfo nos informa por ejemplo que para entrar las puertas de la entrada de, después de que la gente venía en peregrinación cantando los salmos de peregrinación, los salmos escalonados, esos salmos que por ejemplo que alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, subían un escalón, cantaban otra estrofa, subían otro escalón hasta que por fin llegaron al templo después de venir caminando semanas y semanas de la peregrinación, soportando hambre, soportando frío, evitando a los ladrones. Finalmente el pueblo llegaba al templo para experimentar el amor, la misericordia de este Dios. Bueno, para abrir esas puertas se creía que se necesitaban 200 personas para aprender la luz. Flavio Josefo nos dice que la luz en el tiempo de la fiesta de la celebración, la luz que salía de los sirios del templo se veía hasta Galilea. Bueno, Flavio Josefo también exagera, ¿verdad? Con esto les estoy diciendo que cuando se dejó de terminar el templo mucha gente perdió el trabajo y esto creó una gran crisis económica porque el templo les daba de comer a muchísima gente. Por eso Jesús va a utilizar estas mismas imágenes del templo y decir ese templo que fue hecho por manos de obras no tiene sentido de ser, ya ha pasado. Entonces Jesús como buen judío sube a Jerusalén y esta es la primera vez que Jesús sube a Jerusalén para la fiesta. Dice, se acercaba la Pascua de los judíos. Entonces no es la Pascua de Jesús, no es la Pascua de la comunidad de Juan, es la Pascua de los judíos. Recordemos que aquí en este evangelio va a haber muchos conflictos entre Jesús y los judíos. Los judíos van a ser los oponentes número uno de Jesús. Aquí no van a estar los fariseos, aquí no van a aparecer los escribas y maestros de la ley, aquí van a ser los judíos los que van a entrar en confrontación con Jesús o Jesús con los judíos porque este evangelio se escribió en el año más o menos 95, 100 donde ya se estaba desprendiendo la comunidad, la comunidad de Juan ya no era bien vista en la sinagoga, ya había este rechazo de parte de los judíos, ya no los admitían y cuál fue la razón porque probablemente los seguidores de Jesús le estaban dando títulos que eran exclusivos de Dios a Jesús. En el evangelio tenemos varios títulos, Jesús es la palabra, algo que eso era único de Dios, Jesús es la luz del mundo, yo soy la luz del mundo, esas eran las imágenes donde se presentaba Yahvé, Jesús es el pan que ha bajado del cielo, no se los dio Moisés, yo les di el maná, mi padre les dio el maná, Jesús se identifica plenamente con el padre, Jesús es el yo soy, el yo soy del éxodo, así que todas estas ideas desde el punto de vista de los judíos, los cristianos estaban adorando a otro Dios y por eso ya no los admitieron dentro de las sinagogas y por eso que el evangelio presenta estos conflictos entre la comunidad de Juan y la comunidad de los judíos y por eso van a estar allí en confrontación los primos que se pelean, los que vienen de la misma familia de pronto parece ser que se dividen y por eso es que los pleitos entre familias que difícil es reconciliarlos, que difícil es volver a unir a la familia, bueno Jesús sube como buen judío, Jesús a pesar de todo nunca dejó de ser judío, vivió como judío, creció como judío, Jesús sube como judío en los evangelios sinópticos Jesús solamente sube en los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas, Jesús sube varias veces a Jerusalén, en cambio aquí solamente sube una sola vez, perdón, aquí solamente sube varias veces, varias veces Jesús sube a Jerusalén, ¿cuáles evangelios nos dirán la verdad? pues probablemente en este caso Juan, aunque esto solamente es una especulación, muy probablemente Jesús iría varias veces a Jerusalén y en una de esas veces comenzamos la primera la primera vez que va a Jerusalén fíjense que va con un sentido de peregrinación y se da cuenta de cómo funciona toda la religión, cómo la religión se ha vuelto un mercado, ¿verdad? un emporio y eso es precisamente lo que es el mercado, el emporio, esa es la palabra en griego, no conviertan la casa en emporio, emporio, en un emporio donde se trafique todo, se negocie todo, incluso hasta Dios, donde a Dios se le pone precio, donde a la gracia de Dios se le pone, se le ofrece a la persona y esto es abaratar la fe, abaratar el sentido de la gracia de Dios, ¿no? Jesús va y fíjense lo que hace, sube a Jerusalén, la ciudad que debe de ser la ciudad santa y se encuentra prácticamente con el emporio, se encuentra con el templo y describe la situación de los que están en el templo, no sabemos si entró al santo de los santos, no podía entrar porque solamente el sacerdote, el sumo sacerdote entraba una vez allí, entonces como que el acceso a Dios estaba por filtros, tú no puedes entrar directamente a Dios, no, 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 si tú vas al templo hay ciertos filtros que tú tienes que pasar, ¿verdad? Gracias a Dios que ahora nuestros templos ya son diferentes, gracias a Dios que ya no son mercado, gracias a Dios que en nuestros templos ya no se manipula Dios, ¿verdad que no? ¿verdad que en nuestros templos a la gente le importa más el mensaje de Jesús, el mensaje de liberación que la ofrenda? ¿verdad que nosotros no le ponemos ya caso a la ofrenda ni al diezmo, ni a la misa, ni que al sacramento, ni a que a esto otro? Gracias a Dios que el hermano Jesús nos vino a decir que la, que no podemos convertir el templo. Bueno, estaba siendo irónico, porque lamentablemente con todo lo que ha pasado ahora, el templo parece ser que está buscando estrategias para ver cómo, cómo, cómo otra vez atrae, atrae de diferentes maneras a la gente para que vuelvan otra vez a dar, porque de lo contrario se queda el templo sin nada. Bueno, Jesús también vio cómo estaba todo funcionando y uno puede decir ¿y qué estaba de malo? Muchas personas van a decir que realmente no había nada de malo en cuestión del templo, porque lo que funcionaba de la siguiente manera era de que tú que habías venido de lejos, si traes moneda, vamos a suponer el que tú traías moneda, tú venías judíos de Alejandría, judíos del punto de Arabia, de Roma, de la parte de Sirene, de la parte de Éfeso, de la parte de Asia, de la parte, bueno, de todas las partes conocidas de aquel mundo, porque dondequiera había judíos, eso lo dice Estrabón, un geógrafo del siglo primero que era originario de donde era Pablo de Tarso, allí era muy famoso las universidades y este señor Estrabón dice que no hay ningún lugar donde uno vaya donde no se encuentre un judío, casi es como no hay ningún lugar de Estados Unidos donde uno vaya y no se encuentre un mexicano, donde quiera estamos, ahí estamos, no nos quieren pero ahí estamos, luchando, sacrificándonos, mandando dinero para que se hagan las fiestas acá y para que nuestra familia coma, bueno, entonces, imagínense que los judíos venían y traían la moneda que circulaba en el imperio y esas monedas regularmente traían la imagen del César, del Divis Fili, con una leyenda atrás que decía Divis Filius, César el divino Augusto a veces por ahí decían, ¿por qué? porque esa imagen era, era como una idolatría, esa era la imagen del poder económico de Roma, pero también se creía que el emperador era Dios, entonces, de pronto, tú vienes con esa moneda, llegas al templo, tú no le puedes dar esa moneda al sacerdote, porque el sacerdote no puede tocar esa moneda porque está impura, ¿por qué? porque tiene la imagen del emperador y se le considera Dios y desde el punto de vista del sacerdote correctamente va a decir no puede haber dos dioses, solamente Yahvé es Dios, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ah, pues cambiar, cambiarlo por una monedita que solamente circule en el templo, allá en aquella esquina, como el templo es bastante grande, en aquella esquina allí está una casa de cambio y todos los que han pasado por la experiencia de casas de cambio saben pues que se pierde mucho de valor al cambiar tu moneda, un ejemplo, tú les dabas cinco monedas de Roma con la con la imagen del emperador, vamos a cinco denarios, tú les dabas de platos, lo que sea, ellos te daban solamente tres, pero esas tres ya tenían la garantía de que esas no tenían ninguna imagen de que todo había estado de acuerdo a lo que la ley de Moisés quería, de todas maneras que con tus tres moneditas ahora sí tú podías ir a comprar pues el animal que querías, el bueno, de acuerdo como te daban este el animal, supongamos que una persona, un caso hipotético, una familia, una familia de Galilea, se le dio un buen ganado y como dice el libro del Deuteronomio cumpliste mi ley, guardaste mis mandamientos, bendito sea el vientre de tu ganado, se te dio un buen ganado y tú dices en gratitud yo le voy a ir a llevar a Dios en el templo, le voy a llevar mi cordero, te apresuras un buen día con todos los que van a ir a la fiesta, salen dos semanas antes, vas con tu cordero cargándolo, en otros casos jalándolo, te vas con el peregrinar, vienen cantando, por vez primera tú vas a ir al templo, el templo tanto que te hablaron tus padres, tus abuelos, que las murallas, que las columnas, que las agujas de oro que habían puesto para que las palomas no dejaran allí su excremento, que las liturgias solemnes, que Dios se manifestaba, que la quema del incienso, por fin Dios te había bendecido y tú vas al templo, llegabas al templo, contento, lleno de alegría, tú le ofrecías a Dios que actúa por medio del sacerdote, tu cordero y el sacerdote inmediatamente decía, pero qué estás haciendo, no, 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 todo, tú eres pecado, ve, lávate, purifícate para que vuelvas a entrar, bueno, perdón, no sabía las reglas, vas, te purificas, le pides perdón a Dios por todas las veces que violaste la ley de la pureza y qué fue lo que pasó, bueno, mi cordero aquí está, no, 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 ese cordero está impuro, no sabemos cómo lo cuidaste, no sabemos cómo lo alimentaste, no sabemos si realmente si hiciste todas las leyes y qué puedo hacer yo con mi cordero, ah, no te preocupes, ve a dónde están los que venden los animales, llévalo el cordero y allí tú ponte a negociar, bueno, este sorprendido, llegaba, no conoce las reglas, va con su cordero, dice, bueno, mire, mi cordero está bien gordo, pero para que vea que soy buena gente, deme ese corderito más chiquito, no, 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 ni pensarlo, estos corderos que nosotros vendemos aquí en el templo, han sido guardados, alimentados, con todas las leyes de la pureza, de tal manera que usted me tiene que dar aparte de ese cordero, no le alcanza para llevarse un corderito pequeñito, no importa que el suyo esté más grande, entonces me tiene que dar dinero extra, o se conforma con que le dé una paloma, bueno, el otro ya no tenía dinero, se le acabó, o da dinero, o se queda sin comer, dice, bueno, déjame que sea una palomita, se conformó con la palomita, ahora sí, va por fin con el sacerdote, ya le hace su ritual, le da su bendición, y le dice, pero acuérdate que también Dios bendice, al que da más, y casi que, este se siente culpable por no tener más, busca, se busca, encuentra dos moneditas, se las da, se quedó, como la magnífica, sin cosa alguna, así funcionaba un poquito, con un poco de dramatismo, el sentido del templo, y donde se experimentaba entonces a Dios, cuando un templo se ha convertido en la cueva de ladrones, cuando un templo se convierte en mercado, así que Jesús, debería de volver otra vez a visitarnos, debería de venir y pasearse por las catedrales, por las basílicas, por las sinagogas, por las mezquitas, por los del salón del reino, por todos los lugares, donde se sigue predicando su nombre, pero los templos, en vez de ser la casa de oración, siguen siendo la cueva de ladrones, siguen siendo un mercado, así que deberíamos darle las gracias a Jesús, por decir Señor ven, visita nuestro templo, visita nuestra comunidad, y quédate observando, a ver qué ves, quédate observando, a ver si la gente, experimenta al Dios, que tú nos enseñaste, quédate observando, a ver, ve al Vaticano, y quédate ahí una semana, pon tu tienda enfrente, si es que te permite, y ve todo lo que está detrás, todo el manipuleo, que se hace de tu nombre, todos los millones, y millones de dólares, que se han desaparecido, últimamente de la banca Vaticana, todo el lavado de dinero, ven otra vez Jesús, y enséñanos, que un templo, donde se explote, donde se oprima, no puedes tú estar detrás, de esa situación, qué triste hermanos y hermanas, que nuestros templos, sigan más bien, en el negocio, sigan más bien, traficando, con la gracia de Dios, sigan más bien, anunciando, un evangelio, de la economía, de la prosperidad, en vez del evangelio, que libera, en vez del evangelio, que le da palabras, de aliento al pobre, que ya se le ha quitado, hasta el último diezmo, el último, la última monedita, y todavía se siente miserable, todavía se siente pecadora, qué bueno nos haría Jesús, que agarrara otra vez, trenzara el látigo, y nos dijera a todos los dirigentes, sáquense de aquí, y no conviertan, la casa de mi padre, en una cueva de ladrones, ahora Jesús, no ha sido el único, que ha venido, con este sentido profético, de purificar, el templo, ya ha habido gente, antes de él, tenemos por ejemplo, a Jeremías, léanse el capítulo 7, y el capítulo 25, de Jeremías, donde Jeremías, se va a poner, a la entrada del templo, precisamente, y va a ver, como toda la gente, viene pensando, que el templo, los va a salvar, aunque tengan la mano, contaminada, llenas de sangre, y van tocándose el pecho, diciendo, templo del señor, es este, templo del señor, es este, templo del señor, es este, y Jeremías, les va a decir, ustedes creen, que por estar repitiendo, templo del señor, es este, templo del señor, es este, templo del señor, es este, no se los va a llevar, al exilio, se van a ir, al exilio, porque han convertido, la casa de Dios, en una cueva de ladrones, y luego otra vez, en el capítulo 25, otro sermón, en contra del templo, así que mi hermano Jesús, lo único, que está haciendo, es recordarles, lo que ya han hecho, antiguamente, los profetas, que triste, de verdad, que triste, cuando uno sigue viendo, como la gente, se manipula, como la gente, se le explota, se le oprime, hay una espiritualidad, donde se ha traficado, con Dios, y la gente, es lo que más sigue, miren, estos pobres videos, humildes palabras mías, que no son palabra de Dios, les dije el otro día, cuánta gente los lee, cuánta gente los escucha, bueno, un pequeño puñito, y que lo hago, con mucho cariño, que lo hago, con mucho amor, hay otros videos, donde se trafica, con Dios, con otras personas, que tienen, una teología, nefasta, del Dios, del dinero, y miles de seguidores, y la gente, gustosamente dona, yo hasta miedo, tengo de pedirles, una donación, y créanme, que cuando lo hago, y lo estamos haciendo, es con la finalidad, solamente, de pagarle, a la gente, que nos apoya, en todo lo técnico, hay personas, hay una persona, un sacerdote, por aquí, que cuando va a la misa, dice aquí estoy viendo, 20 brujas, aquí en este momento, hay 20 brujas, 19 se van a enfermar, del COVID, pero si tú compras, a la salida, de la iglesia, la sal exorcizada, y el agua bendita, y la luz de no sé quién, bueno, todo el paquetito, le viene saliendo, a la gente, en 500 pesos, 500 pesos, que viene a equivaler, como en 20, 15 dólares, 500 pesos, aquí, una persona, tiene que trabajar, tres días, para ganarse, 500 pesos, pero como lo dice, el sacerdote, y como este sacerdote, cura, sana, tiene visiones, bueno, baja brujas, porque también, se bajan brujas, y la gente, eso le gusta, digo, pobre gente, como se está, traficando, con la palabra, de Dios, con la experiencia, de Dios, aquí, si necesitamos, entonces, hermanos, y hermanas, que venga Cristo, y que vuelva a reorientar, el sentido, del templo, de la casa, cuántas personas, esto se los estoy comentando, porque yo sé, pero hay otras, pero hay otras, personas también, que se ponen a vender, que la leche de la virgen, que las lágrimas, de no sé quién, que el aceite, de la flor del charón, que el aceite, por el amor, de Jesucristo, hermanos y hermanas, no sean ingenuas, por favor, la gracia de Dios, es gracia, gratis, gratuidad, no cuesta nada, solamente, requiere un corazón abierto, que le diga, gracias Señor, por amarme, gracias Señor, por cuidarme, gracias por mostrarme, tu favor, aunque a veces, no he tenido tiempo, de ir a visitarte, a tu casa, en tu templo, ahora yo sé, que tu casa, es en la montaña, tu casa, es la tierra, tu casa, es el árbol, tu casa, son tus animalitos, todo, toda tu creación, me habla de ti, pero bueno, hermanos y hermanas, el evangelio, parece ser, que es bastante explícito, destruye a todos, los vendedores, y fíjense, con los que tiene, un poquito de compasión, son los que venden, las palomas, con los de los bueyes, y los corderos, probablemente, porque la gente rica, son los únicos, que puedan, comprar esa, esos animales, en cambio, con la gente sencilla, según el evangelio, de Lucas, la mamá, y el papá, de Jesús, llevaron un par, de pichones, se solidariza, con ellos, y como que, en su enojo, se detiene, y le dice, a los de las palomas, quiten de aquí esto, pero no se los avienta, probablemente, porque se acordó, que esa es la única prueba, donde el pobre, el explotado, el oprimido, puede sentir un poquito, la bendición de Dios, porque aparte, de estar pobre, a la gente ahora, también explotada, y empecatada, y la tienen, y entonces, es posible, que venga todo este recuerdo, del celo de tu casa, me devora, citando al salmo 68, donde, la casa, no puede estar, contaminada, con envidia, con odio, no puede estar, contaminada, con el Dios dinero, hay una lucha, de poder, entre lo que es, el Dios que bendice, gratuitamente, a todos, y el Dios que controla, el Dios que manipula, y bueno, intervienen los judíos, ya saben, que les comenté, de que estos, hay estos pleitos, hay estos, esas rivalidades, y comienza, esta idea, del templo de Dios, y, el templo, que seña, el templo, hay dos palabras, en el evangelio, y que el evangelista, está jugando, con esta idea, en la primera, en la primera idea, es este, la primera idea, del templo, el templo, se refiere, hay una palabra, en griego, que significa, hierón, hierón, y eso es, para referirse, a todo el templo, físico, de todo el edificio, de todo lo que constituía, el templo, de Jerusalén, porque no solamente, estaba el lugar, de los santos, de los santos, después estaba el lugar, de los sacerdotes, después estaba el lugar, de los israelitas, después el de las mujeres, después el de los gentiles, después el patio exterior, bueno, estaba un complejo, turístico, de religiones, entonces, todo, esta palabra, esta palabra griega, de hierón, Jesús les dice, destruyan este templo, pero no se refiere, al hierón, al todo el conjunto, se refiere, al naos, hay otra palabra, que es, solamente para el santuario, donde está, el santo de los santos, y a lo que se está refiriendo, Jesús es al naos, destruyan este, este santuario, se va a destruir, porque así como están las cosas, no funciona, bueno, si ustedes recuerdan, en los evangelios, cuando muere Jesús, al momento de que muere Jesús, dice, que las cortinas del templo, se rompieron, de par en par, es decir, lo que le, lo que no le permitía, a la gente ver, la presencia de Dios, porque tú no puedes ver a Dios, ahora, ese, esa, eso, que esa realidad, ya está prácticamente, ya, ya no hay una, ya no hay una frontera, que se pare, que limite, entonces, Jesús está refiriendo, a este tipo de, de, de metáfora, destruyan el templo, mi templo, que no es todo el edificio, y claro, los judíos, lo entienden, con el otro sentido, y dicen que 48 años, por allí, verdad, este, eh, 48, 46, perdón, 46 años, este es un número, solamente simbólico, realmente, la gente ha tratado, de descifrar, que, que quería decir, unos van a decir, que es la fecha, incluso, de la, la edad de Jesús, otros van a manipularlo, como que era, el, el valor simbólico, de la figura de Adán, porque las letras, en el, en el griego, y en el hebreo, tienen, tienen número, tiene valor, numeral, les ponen números, pero realmente, es solamente decir, ustedes no han entendido, están con el templo, el templo temporal, en cambio, hay otra manera, de relacionarse con Dios, espérense, para el capítulo 4, del evangelio de Juan, donde Jesús, va a decir, ni en Jerusalén, ni en Jericín, la montaña de Jericín, los verdadores, adoradores de Dios, van a ser en espíritu, y verdad, esto es exactamente, lo que Jesús, está diciendo, Jesús, Dios, no necesita, de templos, no necesita, de edificio, para que tú, te encuentres, con el Dios, que es amor, con el Dios, que es misericordia, con el Dios, que es compasión, basta, que lo busques, en tu corazón, basta, con que sigas, sus preceptos, basta, con que cumplas, la ley del amor, entonces, esta idea, prácticamente, pone de relieve, una teología, muy alta, muy alta, en este, en el evangelio de Juan, porque los templos, porque Dios, no necesita de esos templos, porque son corruptos, porque se trafica, con Dios, porque se vende, la gracia, porque se ha contaminado, con otros, otras divinidades, otras abominaciones, diría, la Biblia, así que hermano, y hermana, alégrate, porque a lo mejor, no tienes oportunidad, de ir al templo, yo sé que lo extrañas, yo sé que lo quieres, pero alégrate, porque hoy, es probable, que estés experimentando, a Dios, en tu casa, con tu familia, con tus nuevas, relaciones, con nuevas maneras, de entender, esta presencia, y entonces, toda esta idea, de destruyan este templo, hay templos, hay religiones, que deberían ser destruidas, que no deberían, de existir, una religión, donde te exploten, te condenen, y te manden al infierno, es una religión, inventada por el humano, si hay una religión, que no te, que no te invite, a experimentar, el amor de Dios, el amor de la compasión, entonces, tú tienes el derecho, de cuestionar, esa religión, destruyan ese templo, fíjense, que el Papa Francisco, lo que está diciendo, con invitarnos, a hacer una iglesia, en salida, una iglesia sencilla, una iglesia, que sea compasiva, una iglesia, pobre, ojalá, Dios le dé vida, a nuestro hermano Francisco, para que siga, impulsándolos, con ese sentido, profético, para ser una iglesia, verdaderamente, de pobres, una iglesia, que vuelva a confiar, en el Dios, que pobre, en el Dios, que provee, perdón, en el Dios, que es compasivo, en el Dios, que es misericordioso, así que hermanos, y hermanas, necesitamos nuevamente, entender, esta idea, de que Dios, no puede estar, en un templo, donde se le explote, donde se le oprima, fíjense, que el Papa dice, que Jesús, está tocando, en la puerta, del templo, no para que lo dejen, entrar, sino para que lo dejen, salir, es necesario, que abramos la puerta, y di, sal hermano Jesús, sal a predicar, ven a visitarnos, bendícenos, cuídanos, protégenos, quita nuestros miedos, quita nuestros temores, que el templo, nos ha enfermado, la religión, nos ha hecho impuros, indignos, ven a renovar, tu faz, de la tierra, ven espíritu creador, y enséñenos, a respirar diferente, enséñenos, a levantar la cabeza, y decir, gracias Señor, a levantar nuestras manos, para alabarte, para bendecirte, porque tú nos amas, porque tú nos quieres, así que hermanos, y hermanas, destruyan, todos los templos, de la hipocresía, de la mentira, los de las cuevas, de ladrones, los templos, que explotan, los templos, que contaminan, todo aquello, que enajena a la persona, destruyanlo, y solamente, adoren a Dios, que se adora, en espíritu, y en verdad, hermanos y hermanas, nos vemos la próxima semana, si es que todavía, el obispo, me deja estar por aquí, este, nos vemos, nos vemos la próxima semana, cuídenseme mucho, este, prepárense, para la fiesta pascual, en un par de semanas, vamos a tener, una semana muy importante, donde vamos a estar hablando, de la propuesta de Jesús, de por qué lo mataron, qué fue lo que Jesús hizo, que decidieron, quitarlo del medio, este, aprendan un poquito más, para que nuestra fe, sea madura, para que nuestra fe, sea adulta, no podemos, tenerlos aquí, con miedo, y con temor, para que vengan a la misa, si no les va a caer, una maldición, no hermano y hermana, tú vas a ir a buscar a Dios, porque te nace del corazón, tú vas a dar, porque Dios es bueno contigo, así que hermano y hermana, del 15 al 20 de marzo, vamos a tener, esta semana de la pasión, de la pasión, este, de Jesús, todo lo que tiene que ver, con su muerte, con la resurrección, yo por allí, voy a estar hablando, de Jesús y su relación, con los animales, por qué aparece el gallo, en la pasión, que el gallo le cantó a Pedro, realmente le cantó, el gallo a Pedro, estaban prohibidos, los gallos en Jerusalén, en el siglo primero, te gustaría saber por qué, bueno, si te gustaría saber por qué, escúchanos, y inscríbete, en www.ivicla.org, y si eres de la gente curiosa, que quisiera saber, qué pasó con el cuerpo, realmente de Jesús, realmente cómo resucitó, te gustaría también saber, quiénes eran los que estaban, a un lado de Jesús crucificados, no se vale decir, dimas y gestas, porque eso ya, es una invención después, pues apúntate, en www.ivicla.org, hasta la próxima semana, que Dios, me los cuide, a todos ustedes, los invitamos a escuchar, más programas, de crecimiento espiritual, y emocional, en Radio Claret América, punto com, y a seguir en YouTube, a la Escuela Bíblica, Claretiana de las Américas, visite, ivicla.org, y a seguir.